Muy bien, seguimos haciendo Mapuchitos Noticias. Habrá una peña el sábado 21 de mayo en el Banero del Cóndor, una gran peña folclórica. Y vamos a conversar con Toli Hernández porque está en la parte organizativa de este importante evento. ¿Cómo estás, Toli? Buen día. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todos tus oyentes y también para la producción. Muy bien. ¿Es cierto que vos nos estás engañando que vos escuchás la radio del Cóndor? Es que, por lo menos en el lugar donde yo estoy, donde yo estoy, donde vivo, agarro esta. Después, más que en el auto, no agarro otra radio en casa. A no ser que sea online, ¿no? Pero bueno. Está la aplicación de signos online, así que... Ah, mira. Si vos no querés que vayamos al Cóndor y le rompamos la antena a esa bolsa de huesos que se llama Gerardo Campos, vos sabés lo que tenés que hacer. No, yo defiendo, defiendo, ¿eh? Ojo, ojo. Ajá. Pero si es que se lo agarra un ventarrón y se lo lleva. No, no, tremendo. Higera tiene puestos anclados en las piernas. Sí, de la única forma para que no se lo lleve el viento. Pero siempre son bienvenidos. Todo lo que suma no resta. Entonces, lo que quieran sumar me parece que está fantástico. Está muy bien. Aparte, un buen aporte a la comunidad del Cóndor, a la ciudad de Gerardo Campos y el esfuerzo que le puede estar allí. Sí, totalmente. Está muy bueno. Bueno, contanos un poco sobre la peña folclórica. ¿Cómo va a ser? Mira, es el 21, como decías, el 21 de mayo, a las 9 y media. Vamos a estar haciendo un poco de ruido musicalmente. Van a haber lindos artistas. Coincidentemente, hay varias actividades ese mismo día. Vamos a ver si podemos juntar a la gente del Cóndor, porque ya somos varios. Yo creo que somos más de 3.000 habitantes, 2.000 habitantes. Lo que queremos es unir a la gente del Cóndor en esta peña familiar y, por supuesto, a la gente que quiera venir de Vierna. Está súper invitada y de alrededores. La idea es poder darle una mano al club de los chicos de Patín, del bañero del Cóndor, que ellos ya están federados. Yo, desde que llegué al Cóndor, ellos ya estaban con la escuela del Patín. Hay un buen trabajo de Ariel Piatti también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un trabajo intenso, porque yo he estado con mi hija particularmente compitiendo. Y es un trabajo intenso que, bueno, me gustó la propuesta de poder darle una mano con la organización ante los artistas. Y, bueno, la idea es juntar fondos porque tiene un viaje a Buenos Aires. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que termina saliendo. La verdad es que estamos con buenas expectativas porque hay gente que está colaborando y mucho. Así que, bueno, la organización también se mueve bastante. Entonces, yo creo que va a salir una leyenda peña. Les puedo decir quiénes están como artistas. Dale. Está Surge. Surge es una banda que empezó este año. Y creo que al fin del año pasado que está Lila, Juan Huynca, por si no conocían la banda Surge. Después está Pocho, Pocho León. Va a estar Quintaina, Mucurá. También va a estar Nuevo Despertar. Y, bueno, vamos a cerrar nosotros con La Alejada Folta, mi nuevo proyecto musical. Que es Banda Peñera, digamos. Y después van a ver grupos de baile, va a estar El Escampe, va a estar el 7 de marzo de Patagones. Y van a ver parejas de baile de tango. Y, bueno, viendo a ver qué artista más se puede sumar como para hacer el cierre. Está bien. ¿Y habrá algo para masticar, para beber? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso en barra tienen todo. Empanada, pizza, todo para que podamos estar bien. Por supuesto, para beber hablamos de agua mineral, jugo, y gaseosa. Por supuesto. Agua mineral, juguito. Sí. Me imagino. Por supuesto, siempre cuidando la vuelta de la gente que viene de Viedma, obviamente con esa concientización, ¿no? Claro. Con conductor responsable. Por supuesto. Por supuesto. Totalmente. ¿Qué costo va a tener la entradita? Eh, 350 pesos una persona, para dos personas son 500 pesos y los menores de 12 no pagan. Ajá. Le repetimos entonces. 350 pesos por una persona, por dos personas 300 y los menores de 12 no pagan. El 21 de mayo lo esperamos todo en el baile del cóndor. El club es grande, se va a poder bailar, así que no hay ningún problema. Bueno, acá me apuntan de que no va a haber vinito ese día porque da la sensación de que lo tomaste vos todo esta mañana porque 1,350, 2,300. No, es 1,350, 2,500. 2,500, exactamente. Parece que te quedas así. Igualmente. Sí. Sí. Es el precio de la entrada, eh. Está bien. Está bien. Bueno, ¿estás viniendo Viedma con conductor responsable? Exactamente, con conductor responsable, alcohol cero. Está muy bien. Sí, también lo que te iba a decir, también que la entrada es el que no pueda venir, también funciona como bono contribución, o sea, contribuís a la entrada, venís, y si no pueden venir, igual participás en el sorteo ese día de la feña. Está muy bien, bueno, bárbaro. Así que seguramente un par de días antes te vamos a volver a convocar. Dale, dale, así ya tengo los números de hermano para quien quiera adquirir los bonos de contribución o la entrada. Dale, genial. Gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, Tolio Hernández en la mañana de la radio. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma.